hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo el canal con un vídeo de ori el episodio número 4 y nos quedamos en el bosque nublado después de finalizar esta parte un tanto fastidiosa del juego porque de verdad el nivel estaba hecho para que sea fastidioso para que te dé una sensación como que de opresión de no tranquilidad y vamos a ver faro oye el control este está muy viejo ya puse para interactuar con el faro o puede encender y apagar la la antorcha a elección pero para que quiere apagar la bueno anyway se supone que tenemos que bajar de nuevo a esa zona en donde ya había bajado antes y por error bueno accedí a ella y no tenía que hacer nada ahí y se supone que comenzó más activar unas torrientes de aire para poder seguir adelante como no vamos de aquí creo que no me iba a decir que no me mataran pero se supone que aquí tengo que bajar y si tengo que bajar todo esto me dejan esas slimes ahí vamos muy bien no creo que pueda subir acá alguna forma a mí así a pero como destrozó esto no se puede 7 bueno olvido sabemos que podemos acceder a esa zona en el futuro así que no hay problema y aquí tengo que bajar no tengo más nada que agarrar no vi eso oye aquí no hay nada no me pregunto para qué acceder a esa zona de ella o sea no es que pueda tampoco acceder así que no lo sé me causa cierta curiosidad esa zona y esto también cómo se activará esto o sea no o ¡Oh! ¡No! Pero, God damn it. Muy bien, ahora sí llegamos y ahora aquí podemos seguir adelante. Escuchemos a Zane, ¿vamos?, botón, activar el sello común, que entremos, Ruinas Desoladas. Las Ruinas Desoladas, aquí es donde viven los Kumon, construyen estructuras milagrosas y les infunden con la luz del árbol del espíritu para mantenerlas a salvo. Ok, hay varios Kumon congelados, oh no, estos Kumon quedaron congelados y no pudieron escapar. Cuando el elemento viento perdió su luz, estas ruinas se convirtieron en su tumba. Ok, aquí hay unos cuantos congelados. Esto me imagino que no debería poder tocarlo. Sí. Para saber que algo quema, tienes que quemarte. ¿Y esto? Los Kumon eran hábiles inventores. Anticiparon un futuro brillante que nunca llegó. Mira esta vasija de luz. Eran capaces de almacenar la luz del árbol del espíritu en ellas. Ok. Y ahora, vamos a recoger este objeto. Usa la vasija de luz para activarla y caminar sobre estructuras Kumon sin recibir daño. Ok. Ok. Muy bien. Oh, aquí se pone la cosa. Vale. ¿A qué me invierte la...? No, 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 no. Normal que no llega. Entonces aquí tengo que soltarla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí la suelto. ¡No! ¡Hijo de tu mamá! Pero deja de alejarte De mi y lanzar basura Muy bien Prueba 6 de abajo Ya Ok Menoma que apasiono esto aquí Pero, ah, diablos, ¿verdad? Vamos a ver si la mato desde acá Con sus propias basuritas Casi Muy bien Ahora recojamos esto Vamos, uno más, uno más, uno más Bueno Vamos a volver a guardar acá Recogemos esto ¿Qué pasará ahora? No lo sé, pero pasé Guardemos Recojamos Recojamos Uy, 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 uy Casi, casi, casi No, es que si suelto ya A ver, si suelto aquí Caigo hacia abajo Ah, pero sí Puedo seguir hacia abajo Uy, casi, casi, casi Muy bien Chanfle, ¿cómo agarro esa pieza de allá? ¿Cómo agarro esa pieza de allá? Interesante Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante A ver What the fuck? Ah, continúa Yo creo que es que me adhería Ah, ya No me había dado cuenta Que aquí también hay una pieza Aquí arriba Y tengo que agarrarla Así que voy por ella primero Si, esto va a estar complicado Uy, casi, casi, casi Uy Ahí estamos Podemos Podemos aguardar Muy bien Si hago esto Muy bien Si hago esto Muy bien Muy bien Ahora si hago esto Muy bien Hago esto Y ahora Tengo que bajar Hacia allá O subo Para acá Para acá Tengo una pieza de Ah, y ahora que estoy aquí ¿Qué hago? Suelto la piedra Aquí está Miércoles Pero Necesito energía Loco Quiero hacer un vínculo de alma Faltan dos piedras Faltan dos piedras más Miércoles Ahí está Está allá Hay una Una de las roquitas Esas Por favor Uno ya Ah, creí que me iba a matar también Esto es para teletransportarme Y guardar Guardamos Ah, está caliente Sí Cúrate Agárrala Muy bien Pero ¿Qué diablos Me está haciendo daño? Vamos a lanzarnos A ver qué pasa Me eliminó Completamente Muy bien Muérete Ah, creí que había algo ahí Eh, vínculo Ok 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 Casi El vuelo, así que vamos a usar el salto Cualquier cosa tenía un vínculo, así que no importa Ok Ok Vínculo Bien Bajamos Tengo que agarrar esto Ok, aquí tenemos la cuarta ya Oye Eso está roto Uy, no, no Podemos crear un vincularme aquí, claro, por qué no No nos faltan Uy, uy, uy No, no sé qué hacer ahí Vamos a volar Pero a hacerlo bien Ah, aquí estamos Seguimos Ay, como Y aquí, qué pasa La colocamos Muy bien Este santuario debió haber alimentado todo lo que construían Míralo ahora Mira lo que hizo El gumo está entrando Sí, todos congelados Oh, hay uno grande Para atrás Bueno, vamos a guardarlo Porque no quiero volver a ver esa cinemática No es una cinemática, pero Me pregunto si gumo conoce su destino Espero que pueda perdonarnos Nosotros vivimos y ellos murieron Eh, sí Ok Esto está más complicado Uy Pasé de milagro Hmm Y esto El corazón Eh, puse X para escuchar a Zane El elemento de viento Yace frente a nosotros Custodiado en el corazón de este lugar Y ahí está gumo Estas ruinas son todo lo que quedó de los gumón Y son un recordatorio de su destino Tras perder a todos los que amaba Gumo es el último de su especie Ori, debemos traerle luz de regreso Por nivel y por la memoria de los gumón Rastraremos el elemento de viento Ah, creí que tenía que hacer algo Antes de esto Me tiene que huir Conmovido por sus palabras Decidió actuar Ok, claro que sí Au Eso duele No, pero ¿A dónde voy? Come on No No Shit ¡Déjame salir! Espera, espera Una espada de arriba Oh Pónchale Vamos Vamos Muy bien No No Pero es que Ah Todo está explotando Y no sé qué Dónde No Pero No puedo crear un vínculo No 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 Pero que ya es una zona tranquila esto Nido de Kuro Estoy en Nido de Kuro ahora Tienen los ojos de otro color Tienen los ojos de Kuro Tienen los ojos de Kuro Tienen los ojos de Kuro ¿Por qué se murieron por la luz del árbol? Tienen los ojos de Kuro Uy, uy, uy Partida guardada Ahí me está Esperando Uy, uy, uy ¿Cómo haremos para ir rápido? Sí, claro Me vuelve nada Muy bien Hay que pensar rápido Me está buscando Aquí podemos destruir este arbolito No, 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 no Muy bien, ahora sí. ¡Asústame, perro! ¿Me asustó? Apenas logramos escapar de sus guerras esta vez. Está claro por qué nos está cazando. Kuro solo está protegiendo a su hijo. Pero recuerda, Ori, el elemento de calor es el último que debes encender. Buscamos la piedra solar en lo alto del paso del pesar. Debemos flotar con los vientos, pues ellos nos mostrarán el camino. Muy bien, paso del pesar. Muy bien, creo que ya podemos subir con las plumitas estas. Olvídate de los slimes. No quiero lidiar con ellos. ¿Me quita el 100% de la vida? Guau, pero todo está más mortífero. Muy bien. Oh, ya quería saber ya cómo voy a agarrar este. Uh, casi, 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 casi. Creo, vamos a ver. Ah, no, porque no hay vientos para allá. Entonces, ¿para qué será esa zona? Ah, no, porque no hay vientos para allá. Pero, ¿cómo se destroza esto? Vamos para arriba, para arriba, para arriba. No quiero estar acá. Aquí tengo que agarrar algo y... No, sí, vamos a agarrar. Bueno, aquí puedo agarrar un poco de vida. Agarro esto acá. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Oye. God damn it, estúpido. Buu. ¡Me mato! Bueno, aquí volvimos ya. Vínculo de alma, por favor. Ah, pero no puedo subir. Necesitaría un pajarito. O puedo subir aquí más. Ah. También pude haber usado un pajarito. Mira esto. ¿Qué demonios? Mira. Todo lo que me quitan. Ya estoy muerto ya, prácticamente. ¿Qué demonios? Ya estoy muerto ya, prácticamente. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Paso de pesar. Casi. Muy bien, tengo tres habilidades. ¿Qué tenemos para comprar? Vínculo de alma superior. Crear un vínculo de alma recarga dos células de vida. Eficiencia energética. Recompensas de energía dan un 50% más. Y pisotón superior. Aumenta el alcance y el daño del pisotón. Está mejor. Como el nivel de dificultad está en alto, creo que no vale la pena invertir tanto en eso. Pero ahora las inversiones estas en energía sí creo que la valen. Vamos. Eso no es como el nivel de grandes dimensiones. No es como él. ¿Entendéis? Llegamos. Llegamos. Tenemos el nivel extremidad. ¡Lном. Existe. No es como él. Sigue para arriba. Bien. ¿Muerto? Casi, casi. Bueno, casi muerto y ahora sí. No puedo crear un vínculo cerca de enemigos. Ahí está. ¡Pero qué diablos! Aquí está. Abrimos esto. Uy, me debloqué bastante del mapa. Guardamos. Aniquilado. Aquí directo hay una pieza. Hmm, hay varias piezas de ma... Hay muchas. Ahí está. Si solo tengo uno, no puedo pasar todavía. Esto tendría que romperlo. Ahí está. No. 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 Tengo cuatro. Esta. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Esa. No. 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 esto y abrimos esto por si acaso. Uy, casi. Muy bien. En esta parte ya había accedido, vamos a hacer un vínculo de alma aquí y creo que podemos avanzar un poquito más. Sabía yo que esto me llamaba la atención. ¿Qué se abre acá? Oh. Hmm, les pregunto cómo se abre aquel de allá. Tomamos nuestra recompensa. Bien. Quitan una cantidad enorme de vida. No. Guardamos. Ah, sí, me voy a... Ah, que mira que puedo sacar muchas zonas acá. Eh, pero primero vamos a... No, no soltemos esto. Creo que tenemos que igualmente hacer esto. ¿Y esa pelota? Ah, vamos a crear un vínculo de alma. Sí, la energía es bien. Cuatro. No me morí. No sé cómo. Tenía toda la vida completa y me quedaron nada más dos. Ve. Ahí está la pelota. Sabú ma fu. Vamos, llega. ¿Esto es todo? No, creo que tengo que llevármela. Eso. Ya. Déjame pasar. Soy tan frágil. Muy bien. Ahora esta es la piedra. Esta piedra sí la puedo usar. Para lo otro. Listo. Manejo de recursos. Uno cero uno. No me vayas a matar. Por favor. Zona no segura. Zona no segura el... Ahí está. Guau. Nueva zona. Pero bueno chicos, creo que lo vamos a alejar por el episodio de hoy. Ya recorrimos bastante de este nivel. Ya liberamos el... Segundo... Creo que. Sí, el segundo suceso del mundo. Y falta el tercero. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Denle like al video si les gustó. Compártanlo. Suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Y apóyenme en mi página de Ko-Fi si quieren y pueden hacerlo. Así que 0% habilidad, 100% suerte. He sido cero y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Perdemos la oportunidad de habernos desplazado 10 metros hacia adelante. Y nos quedemos simplemente como que a 3 pasos de donde estábamos originalmente. Por culpa de un objeto que pudimos haber evitado de otra forma más fácil. Así que es un cambio en calidad de vida. El siguiente cambio es para Echo. La pobre ya se llevó su primer nerfeo. La pobre ya se llevó su primer nerfeo.